Yo cuento lo poco que sé y por otro lado recibo un montón de información y de un montón de consultas. Yo básicamente me dedico a estudiar el cerebro y precisamente estudiar la memoria y el aprendizaje, pero soy un científico, o sea, si bien hago experimentos en las escuelas, trabajo dentro de un laboratorio. Entonces estos ámbitos de interrelación con docentes a mí me ayudan de muchísima forma porque ustedes terminan siendo los ojos de mi interpretación. Entonces me gusta charlar y me gusta incorporar nuevos conocimientos y nuevas visiones que en su mayoría no tengo. Bueno, recién nombraron a la memoria y si yo les pregunto a ustedes realmente de corazón, como dice esa frase que no tiene mucho sentido, pero ¿es importante para ustedes la memoria? En general, no dentro del ámbito de la escuela. ¿En qué piensan? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿En la pérdida? Yo trabajo en un laboratorio que se llama el laboratorio de memoria y cuando entré al laboratorio de memoria me pregunté eso, ¿qué es la memoria? Y lo primero que lo asocíen es con la pérdida de la memoria, ese miedo terrible que tenemos al olvido, a llegar a un momento de nuestras vidas en las cuales no recordemos quizás el pasado. Y si no recordamos al pasado y no recordamos nuestro entorno y a nuestros familiares, probablemente tengamos un miedo aún mayor, que es olvidarnos de quiénes somos. O sea, hay algo más importante que reconocerse a uno mismo, que mirarse a un espejo. Piénselo desde una visión muy simple. Ustedes hoy se levantaron y si en algún momento pasaron por el baño o se peinaron, se vieron. Uno se imagina casi como el caballo ese, se imagina mucho mejor de lo que está, pero cuando... es al revés. Se imagina que está mucho mejor y cuando se enfrenta dice, wow. Pero esa sorpresa que uno se da es porque sabe que uno es uno. Y en algún punto ese proceso de identidad está guardado en nuestro cerebro. Hay un montón de neuronas que están guardando ese recuerdo de la última vez que nos vimos. Que uno se vio. Quizás en esta parte de la presentación uno piensa más que nada como en la contracara, que es el olvido. El miedo que tenemos al olvido. Pero yo en el libro, y cada vez que hablo y que tengo la oportunidad, defiendo al olvido con mucha fuerza. Para mí el olvido es vital y es hermoso olvidarse. No a nivel patológico, obviamente. Pero a nivel educativo, ustedes tienen que entender que el proceso del olvido, estoy buscando sillas distintas, pero son todas más o menos parecidas. Pero a nivel educativo el olvido es fundamental. ¿Saben por qué? Porque cuando aprendemos, tenemos que olvidar las diferencias. En un momento, Carmen hizo el ejercicio este del caballo. Y si yo les pido que cierren los ojos y piensen en un caballo, van a pensar en ese. Pero si voy a pensar en que piensen en una vaca, para que no piensen en ese. Y todos van a pensar en vacas distintas. Pero el concepto de vaca la tienen. Existen miles de sillas distintas, pero el concepto de silla la tengo. Entonces, en algún momento, cuando aprendimos por primera vez que era una silla, nos dimos cuenta que el concepto es que tenía patas, respaldo y un montón de características. Y hay un montón de sillas que son absolutamente distintas. Pero sabemos que conceptualizamos a partir de esas sillas. A partir de ese olvido. Tenemos que olvidar las diferencias y hacer como un proceso de aprendizaje que está basado definitivamente en el olvido. Las personas que tienen alguna patología en la cual no pueden olvidar, en algunos grados del Asperger, o algunas patologías que tienen que ver con el espectro autista, les cuesta aprender muchísimo. Porque dos cosas que son casi iguales, pero son un poquito diferentes, son cosas distintas. Entonces, si bien la memoria es importante y voy a hacer como una clase magistral para defender a la memoria, no nos olvidemos que el olvido también es importante. Entonces, pensamos a la memoria en principio como algo negativo o con un miedo terrible, pero tenemos que recordar que la memoria también está vinculada, no solamente a las historias de nuestra vida, está vinculada a la historia de la humanidad. Tenemos una memoria colectiva. O sea, todos podemos identificar esta foto aunque no hayamos estado en Alemania, o conocer el muro de Berlín. Y entonces, en algún momento, esto nos puede disparar distintas emociones, distintos recuerdos, distintos análisis. La memoria sirve también para eso. Y la memoria, en el caso personal, está bueno también pensar que la memoria es entender a la familia de uno, a las raíces, es saber quién es, es saber que pasó por una adolescencia espantosa, todos en la adolescencia fuimos horribles, ya lo sabemos. Es saber de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Y es, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo soy científico, lucho siempre por los derechos de los científicos en Argentina, por eso siempre me odian todos los científicos que no luchan por esos derechos. Entonces, la memoria está muy vinculada con los procesos de identidad, y está muy vinculada con los procesos educativos, pero siempre lo asociamos por fuera de la educación. Yo cuando entré a la escuela, hice la primaria, la secundaria, hice la universidad, la memoria es como una mala palabra. Está lo peor que te puede pasar en la escuela, y el pecado más grande que puede tener un profesor es que estudies de memoria. Estudiaste de memoria significa que no lo aprendiste, que está en un lugar, como en una reserva, que en algún momento cuando lo sacaste se va a ir, y vas a salir del examen, y como lo estudiaste de memoria se borra, no lo podés vincular. Bueno, obviamente estudiar de memoria o por reglas memotécnicas no sirve, pero no es eso la memoria. La memoria es necesaria, y esto es una cosa importante, una de las más importantes que les quiero dejar. El aprendizaje no es memoria, el aprendizaje es muchísimo más, pero sin memoria no hay ningún tipo de proceso de aprendizaje, de ningún tipo. Entonces la memoria es muy importante. Si yo les pregunto si confían en sus recuerdos, ¿realmente tienen confianza? ¿Le creen a sus recuerdos? ¿Le creen a su cerebro? Pueden decir que sí, que no, no estoy incidiendo en la respuesta. Ya me condicionaron a otras experiencias de vida, si yo soy yo, se han ido modificando y se están mirando los recuerdos muy bien. Sí, entonces no le crees. No, les creo en la medida que a mí me da inseguridad, pero no... Les creo hasta donde me conviene. Si me conviene, les creo, pero tengo una margen de duda. Es distinta. Pero entonces si ustedes no confían en sus recuerdos, si son maestros y les van a enseñar cosas, si dijimos que la memoria ayuda al aprendizaje, no confían en que lo que les van a dejar les va a servir para aprender. Entonces tenemos como esa cosa a medida dual. Por un lado no confiamos mucho en nuestros recuerdos, pero por otro lado los necesito. Y yo los evalúo, porque una evaluación está evaluando recuerdos. Entonces, o cambiamos la evaluación o pensamos a la memoria de otra manera, pero tenemos que unir esos puntos. Yo tampoco confío en la memoria, así que estoy de acuerdo con vos. Y les voy a contar un experimento muy breve que hicimos hace muy poco, hace un mes y medio. Un experimento que tiene que ver con un medio de comunicación y aclaro, no está sujeto a un experimento científico. No tiene los controles pertinentes, no fue evaluado por otros pares. Es solamente un experimento para demostrar algo muy, pero muy sutil. No sé si recuerdan, pero en el siglo pasado, un personaje como Orson Welles hizo todo una pantomima de una invasión extraterrestre por un radioteatro. Pero si lo escuchan, en realidad, cada dos o tres minutos hay como una voz que dice, esto es un radioteatro, esto es ficticio. Dice, ya vos, es como una invasión de extraterrestres al planeta Tierra. Bueno, fue tan real que provocó un caos enorme, la gente se lo creyó. Y se dice que hay gente que se suicidó y cosas así terribles. Medio caótico, porque se pensaron que realmente estaban llegando extraterrestres. Bueno, lo que nosotros hicimos fue, yo trabajo en una radio de Buenos Aires y nosotros estamos muy lejos de Messi. Ustedes lo tienen un poco más cerca. Y Messi para nosotros es como inalcanzable, nunca da ninguna nota, no existe. Para nosotros viene a jugar a la Argentina y después se va. Entonces, el conductor del programa, nosotros trabajamos en un programa que está muy temprano, de 7 de la mañana a 10. Plantemos el siguiente experimento. Inventemos que sucedió una nota sobre Messi. Sabemos que Messi no va a darnos una nota. Inventemos que sucedió una nota. ¿De qué manera inventamos que sucedió una nota? Utilizamos el Twitter y les pedimos a los oyentes que escriban citas de esa nota. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ustedes están escuchando, van a colaborar con el programa y dicen, no sé, me gustaría terminar de jugar al fútbol y jugar al básquet. Entonces, lo pone como una cita, nos arroban, arroba a Vorterix y nosotros lo tomamos como que es una cita de esa entrevista. Entonces, mucha gente se enganchó a decir, por ejemplo, no sé, Messi contó a Vorterix, que es la radio, que perdió un contrato millonario con Gillette por no afeitarse. Bueno, nosotros lo retuiteamos y eso empezó a cobrar como un movimiento. Fíjense la cantidad de retweets que tiene. Julia Roberts es una mujer bonita. Yo qué sé, creo que Julia Roberts había viajado a España y la conoció. Pero, bueno, todo falso, esto nunca existió. Es interpretaciones o gente que supuso que iba a haber una entrevista. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, es más, inventamos placas. La radio tiene como, se transmite como un programa de televisión. Inventamos placas que dicen, la ciencia a mí me ayudó mucho. Gracias, Ballarini. Yo soy Ballarini. A mí no me conoce, no me va a conocer nunca, pero jamás diría esto. Entonces, el hashtag era Messi en Vorterix, que es el programa de la televisión. Y al poco tiempo, a los 10 minutos, fue el trending topic mundial. Significa que todo el mundo, mucha gente estaba tuiteando esas cosas y repitiendo cosas que no existieron. O sea, había funcionado bastante bien. Bueno, acá no sé si hay audio, pero no importa. Esta es una evidencia de que esto es real. Bueno, fíjense, la hora, casi antes de las 8, empezamos a las 7. Este es un programa de televisión argentino, muy famoso. Un noticiero de la mañana. Acá nos escucha muy bien. O sea, los colegas de Vorterix, por una nota tan buena, dijo muchas cosas. También habló de amor, ¿eh? Habló de Antonella. Bueno, la periodista, lo que está haciendo, lo voy a dejar así, en voz baja no va a sonar. Información de las declaraciones que acaba de dar Lionel Messi. ¿Se escucha? Bueno. Ahí está perfecto. Toman todos los tweets de la gente como algo cierto, ¿sí? Empieza a contar que Messi dio una nota, que esa nota participó, que habló de un montón de temas. Que son todos temas que la gente inventó de una neta que no existió. ¿Sí? O sea, la verdad, ¿por dónde pasa? Al DT de la selección. O sea, pasa por quererla al televisor. Pero fíjense las consecuencias que tuvieron. Acá están las placas. Esto pasó en la tele, ¿sí? En el noticiero de la mañana. Tomaron como cierto una noticia absolutamente falsa. ¿Sí? No había entrevista. La gente. ¿Qué pasó con los diarios? Los diarios más famosos de Argentina se tomaron como gracia. Miren, tomaron la entrevista falta de Lionel Messi y tuvieron que disculparse. Cuentan que la televisión se equivocó. ¿Sí? Pero el mismo diario, al día siguiente, lo cual es mucho más simpático, hace una nota sobre la nota. Y introduce otro error que dice que nosotros contratamos a un imitador de Messi y generamos una falsa memoria sobre eso. O sea, una nota que no existió, que se le pidió a los oyentes que dijeran citas, que se pasó a la tele, que pasó al diario, el mismo diario, dice que tuvimos un imitador. O sea, todo, 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 todo esto es falso. ¿Sí? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Bueno, ¿tenemos la capacidad de poder separar todo eso y quedarnos con algún tipo de información? Si en algún momento nosotros vimos la tele, lo tomamos como cierto, que esa nota fue cierta. Si en algún momento estábamos tuiteando y alguien lo escribió, y a esa persona que lo escribió le creímos, lo tomamos como cierto. ¿Dónde está la verdad? ¿Sí? ¿En qué punto nos podemos parar? Bueno, yo muy precariamente, esto no tiene ningún valor estadístico, pero en mi cuenta de Twitter hice una encuesta al mes. Y pregunté, ¿fue la mejor entrevista que escuchaste a Messi en la radio? Y lo más gracioso es que un montón de gente, casi el 20%, dice que sí, que fue increíble. Una nota que nunca sucedió, que nunca se escuchó, que no pasó nada. Entonces, ¿confíen en sus recuerdos? Quizás sí. El tema es cómo incorporamos esos recuerdos. ¿A qué le creemos? Yo quizás puedo confiar en leer una nota, pero esa nota es cierta o no. ¿Somos manipulables? Sí. El ejemplo del caballo con alas es el mejor ejemplo de todo. Yo tardé 20 diapositivas en explicarlo con una diapositiva de Carmen. Yo decía que no lo diga, que no lo diga, que no lo diga, y hizo el ejemplo. Pero somos manipulables enormemente. La verdad, a partir de qué parámetros lo podemos utilizar. A partir de los parámetros, no sé, tan simples como acceder a la información. Lo más probable es que dentro de unos meses o unos años, mucha de esta gente que no tuvo ni idea de qué sucedió, hacía creído que esa historia fue cierta. Esto es un ejemplo muy sonso, muy naif, muy ingenuo. Pero imagínense la cantidad de notas de televisión, radio, tweets, que ustedes incorporan como cierto. Porque lo único que incorporan es una frase. Y el cerebro no se planteó de dónde vino. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, una de las cosas que me enseñó la neurociencia, o la ciencia en general, es a dudar. ¿Sí? Y es una cosa que necesitan los maestros y necesitan los alumnos. Tenemos que tener en algún punto pensamiento crítico. Si no tenemos pensamiento crítico, incorporamos todo como cierto. ¿Sí? Hasta deberíamos dudar de nuestros maestros. ¿Sí? De nuestras ideas. Porque si no hay dudas, si no hay pensamiento crítico, la sociedad pierde libertad. Y nosotros como individuos perdemos libertad. Libertad de pensar. De pensar distinto. Yo voy a ponerles un ejemplo para que puedan entender lo de Messi. Y se llama Falsos recuerdos. ¿Sí? Imaginen que todos los viernes de su vida van a almorzar, cenar o tomar algo con los mismos amigos. ¿Sí? Todos los viernes. Es una cena absolutamente rutinaria. Casi todos los viernes se juntan las mismas personas, van al mismo bar, hablan más o menos de lo mismo. ¿Sí? Imagínense que un viernes, ustedes están enfermos, son hombres fanáticos del fútbol, y ese viernes no van y un amigo lleva a Messi, por ejemplo. O a un actor conocido. O a alguien. ¿Sí? Alguien que vos ames y seas fanático. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Vas a agarrar el celular al día siguiente, vas a abrir el WhatsApp y va a haber miles de conversaciones que tienen que ver con esto. Te vas a querer matar. ¿Sí? Obviamente. ¿Qué va a suceder? Al viernes siguiente, ¿de qué van a estar hablando? De esto. Y al otro viernes, sí, esto. Y al otro viernes, de esto. ¿Qué va a pasar en tu cerebro? Es muy, pero muy, pero muy, pero muy probable que como todos los recuerdos eran exactamente iguales, pero sucedió algo distinto. Y el resto fue igual. A vos te lo contaron tantas veces, te lo imaginaste tantas veces. Es tan parecido a todas las otras experiencias, solo que estaba Messi. Que es muy, pero muy, pero muy probable que lo cuentes como cierto dentro de muchos años en un geriátrico. Pero cierto, pero cierto, yo tengo un ejemplo muy, muy, muy infantil. En la primaria, a los 6, 7 años, yo entré al aula y me contaron una historia que un chico había tirado una birome, estaba volando y otra persona muy lejos estaba diciendo, ¿qué te pasa? Y justo le cayó la birome acá. Físicamente es imposible, ¿sí? Que justo alguien esté haciendo esto. Bueno, me lo contaron tantas, pero tantas veces, que yo lo veo, lo visualizo. Es como que es cierto, ¿sí? Y sé que no pasó. Entonces, en algún punto, la memoria es importante, pero es muy, pero muy manipulable. Por el resto, por el entorno, por los medios de comunicación, por las otras personas, pero también manipulable es por nosotros mismos, por la forma en que guardamos los recuerdos. Y ese es el punto de la duda que les quiero transmitir. Pero no para tenerle miedo al recuerdo, sino para que podamos entender que si se pueden manipular los recuerdos, manipulémoslos para el bien, para educar mejor. No sé si conocen esto, pero nosotros en Argentina, a la mañana, cuando nos levantamos y nos queremos levantar, tomamos mate. No es ninguna droga, no hace nada mal. Es como si fuese un té, ¿sí? Es como tomar café. Bueno, yo tomo mate todas las mañanas. Cuando me levanto, hago la misma rutina, ahora me levanto más temprano por el programa de radio, pero me levanto y tengo ese accionar de medio dormido, prender el coso para calentar el agua, hacer el coso, cebarlo, comerme una galletita. Cada vez que yo tomo un mate, yo recuerdo el día anterior que tomé mate. Y fue bastante similar al día anterior. Y fue bastante similar al mes anterior. Y fue bastante similar al año anterior. Y me pongo a pensar en ese punto tan lindo que es la mañana y la soledad y el silencio, que ese mate es bastante parecido a todos los mates de mi vida. Y que pasó un montón de años acumulando recuerdos de mate, pero no me acuerdo de ninguno de ellos. No me acuerdo de ninguna mañana, no me acuerdo de ningún desayuno en particular. Pero sí, me acuerdo enormemente, con muchísimo detalle, el mate que yo estaba tomando este día. En Argentina era la mañana del 11 de septiembre del 2001, hace más de 15 años. Dos aviones se estrellaban sobre las Torres Gemelas. ¿Ustedes tienen recuerdo de esto? No del evento en sí, porque lo vimos miles de veces en muchos documentales y noticieros. ¿Tienen recuerdos de las situaciones que estaban viviendo en ese momento? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quién me lo quiere contar? El que se lo acuerde con mucho, mucho, mucho detalle. A ver... Estaba viendo la tele a mediodía y subí corriendo arriba a la botella que estaba mi madre tendiendo la ropa y me puse con ella a tenderla a contarle lo que estaba pasando. Y recuerdo siempre de esa escena de estar tendiendo la ropa con mi madre porque estaba pasando... ¿Me escucharon? Bueno, lo que decís... ¿Cómo te llamás? Genaro. Genaro lo que dice es que recuerda verlo en la tele, subir por la escalera a la azotea y la mamá estaba tendiendo la ropa, que se puso a tender la ropa con él y le estaba contando. Y se acuerda muchísimo de eso. ¿Alguien más me lo quiere contar? ¡Fuerte! Bueno, yo creo que estaba trabajando en la tele a la azotea y me lo he dicho que estaba trabajando en la tele a la azotea y me lo he dicho que estaba trabajando en la tele a la azotea. Es más, si uno hace un esfuerzo empieza como agregarle más condimentos que no sabemos si son reales o no. Bueno, yo esta charla la di tantas veces que supongo que todos estos recuerdos son falsos. Pero yo tengo recuerdos como ustedes dos dicen. O sea, levantarme, era más temprano, prender la televisión para ver la temperatura nada más o el tránsito. Y ver esta noticia, y me acuerdo de la habitación, me acuerdo el día, bajé a contarle a mi mamá, subimos, prendimos la radio, se lo conté a mis amigos. O sea, tenemos un montón de recuerdos. Pero hagamos el esfuerzo un poquito más y si yo les quiero, les consulto. ¿Recuerdan lo que pasó el día siguiente? El 12 de ese año. El 13. El 14. Bueno, el 11 de septiembre del año pasado, ¿lo recuerdan? El 11 de marzo de este año. El 11 de junio. ¿Se acuerdan de ese mediodía? El almuerzo de la semana pasada, ¿se lo acuerdan? Del lunes pasado, ¿alguien se acuerda del almuerzo? ¿Por qué no se lo acuerdan? O sea, hay situaciones en las cuales son repetitivas en nuestra vida. Esto, ¿cómo lo llamamos? Rutina. ¿Sí? O sea, y la rutina, ¿qué nos da a favor y qué nos da en contra? O sea, a favor, ¿qué tiene de bueno la rutina? Ya sabes lo que va a venir. Y si ya sabes lo que va a venir, te quedás tranquilo. ¿Sí? O sea, me quedo... La rutina, por un lado, hacemos con un pacto con la rutina. O sea, por un lado, yo le digo, che, rutina... Tengo un... Si nosotros también decimos che. Digo, che, rutina, mirá, mi vida va a ser horrible a partir de ahora porque te voy a depositar todas mis actividades a vos, ¿sí? Voy a ir todos los martes a jugar al fútbol, voy a llegar al... Yo viajo en el subte, en el metro, can puntualmente, que tengo amigos de andén. De amigos de... Que viajamos hace años. Yo no sé nada de la vida de ellos, pero siempre me los encuentro. Estamos en el mismo lugar, ¿sí? O sea, los conozco, pasamos años viviendo. ¿Se cortó la luz? No. ¿Y cuál es la ventaja? O sea, yo le doy la rutina a eso, mi aburrimiento. ¿Y qué me quita la rutina? Me quita sorpresa. ¿Sí? Porque si es todo igual, ¿lo vamos a recordar o no? ¿Sí? ¿Por qué recordamos esto? ¿Por qué recordamos la sorpresa del 11 de septiembre? ¿Se cortó el aire? Eso. Estaba todo preparado para que sea sorpresivo, ¿sí? Y esto... No sabía que iba a ser tan puntual, porque justo preparamos esto, pero pensé que iba a ser dentro de dos o tres minutos. Entró muy bien. ¿Sí? Bueno, ¿por qué nos vamos a acordar de esta charla si no hay aire acondicionado? Porque va a ser sorpresivo, ¿sí? Vamos a tener mucho calor, vamos a estar muy estresados, nadie se va a acordar de nada y nos vamos a acordar mucho de eso, ¿sí? El evento sorpresa, lo que rompe con la predicción, se guarda mucho en nuestro cerebro. Eso es casi obvio. Si alguien la llama y le dice, te ganaste la lotería, no me lo voy a olvidar nunca, el nacimiento de un hijo, la primera vez que viajaron en avión o en metro, el primer día de trabajo, el primer beso y el primero así de muchas cosas, siempre lo vamos a recordar, ¿sí? Porque tiene una carga emotiva muy fuerte. Pero lo que es interesante pensar es que cuando yo les pregunté qué recordaban del 11 de septiembre, no solamente recordaban el evento en sí, sino recordaban las situaciones periféricas alrededor, ¿sí? Ustedes me contaron dos detalles muy puntuales. Vos estuviste en la heladería muchos mediodías y solo te acordás de eso. O sea, la novedad, la sorpresa, hizo que todos los eventos cercanos y rutinarios se fijaran. Y eso es lo interesante. ¿Me siguen hasta acá? ¿Y por qué sucede eso? Es una persona sorprendiéndose. Y esto es un cassette, ¿sí? Ahora que no hay aire voy a hacer todo como mucho más explícito para que podamos entender. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Hay alguien que no, voy a odiarlo mucho, pero... Esto es un símbolo de la vejez a esta altura de nuestra vida, pero... De la madurez, digamos, para quedarlo mejor. No sé si acá existía una costumbre, pero para mí esto era fascinante. Cuando descubrí esto de mi adolescencia, dije, tengo el mundo en mis manos. Porque yo podía escuchar la radio y en los momentos que me gustaba una canción iba corriendo, corriendo, corriendo y apretaba el botón de grabar, ¿sí? Y hacía como compilados de música, todos cortados, con gente interrumpiendo. Yo hablaba como si estuviera en una radio y presentaba las canciones. Sí, me armaba como una discoteca chiquita y después lo llevaba y se lo prestaba a mis amigos. Acá le poníamos verano, no sé, 98. O sea, como lentos, rock, yo qué sé. ¿Y cuál era la particularidad de este dispositivo? Que para mí era fascinante. Que de otra manera, como el acceso a la música era muy difícil. Ahora en Spotify en un segundo tenés toda la discografía de la banda que vos quieras. En ese momento no. Entonces, ¿qué hacía? Yo me quedaba con un pedacito de un recuerdo que de otra manera lo iba a perder. ¿Sí? Imagínense que no existe el cassette, escuché una canción. ¿Qué voy a tener que hacer? Un esfuerzo por intentar recordarla y tararearla. Y en un momento yo sé que eso se va a ir yendo y en un momento voy a olvidar la canción. Y eso para la humanidad es fatal. ¿Sí? Y vivimos inventando dispositivos que se queden atados a los recuerdos. ¿Qué otro dispositivo tenemos ahora en la actualidad? Desgraciadamente tenemos el celular con cámara. Entonces estamos en un lugar, no sé, vamos a la mejor playa del mundo. Yo estuve en Valencia, que me encanta la ciudad cada vez que vengo, y saco fotos. Y en el momento que saco fotos, ¿por qué saco una foto? ¿Por qué no lo vivo? Porque sé que eso se va a olvidar, pero la foto está por más tiempo y me quedo tranquilo. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, es muy interesante la idea de que la humanidad en algún punto tuvo que inventar la escritura para perpetuarse. Una historia contada una y otra vez se iba modificando y se iba cambiando. En algún momento inventamos la escritura y sabemos que cuando está en un libro, está, quedó. Por eso el valor de escribir un libro, por eso el miedo a escribir un libro, porque quedó para siempre. Entonces, en algún punto, este cassette tenía un botón en el cual yo grababa eso. Y el chiste o la idea o el objetivo de la investigación y un poco de la charla es contarles, y del taller, va a estar como medio dividida la charla, es contarles que nosotros en nuestro cerebro tenemos un botón, un botón celular fisiológico que se activa en el momento que sucede una sorpresa. Si acá, por ejemplo, si hubiese cortado el aire acondicionado, no, si hubiese pasado otra cosa, no sé, si cae un árbol, o cae, no sé, el otro día en Girona cayó granizo terrible, o sea, fui a pasear a la ciudad y cayó granizo como si se destruyera el mundo. Y bueno, para mí fue como, wow, granizo, verano, las calles tenían como nieve, era como medio raro. Eso fue sorpresivo, ¿sí? Bueno, más sorpresivo fue que estaba el rey y todo eso, pero todo fue sorpresivo. Pero me voy a acordar, si no hubiese pasado eso, probablemente ese paseo hubiese sido aún más intrascendente, ¿sí? Entonces, el tema que yo les planteo es la persistencia de la memoria. Desde hace muchos tiempos, este cuadro para mí es fascinante, no solamente por la idea de Dalí, sino por poner en palabras algo que ni la ciencia había estudiado ni imaginado, que es que el tiempo depende de la memoria, ¿sí? Si no hay tiempo, no hay pasado. Y si no hay pasado y no hay recuerdos, no puedo entender que una cosa pasó antes y pasó después, ¿sí? Por lo cual, esta idea es absolutamente genial. Hoy sabemos que lejos de entender a la persistencia como una cuestión tan gráfica, los recuerdos están en lugares físicos, ¿sí? Y están guardados en neuronas. En realidad no en neuronas, sino en conexiones entre las neuronas. A mí, esto para mí es como una obra de arte de, no sé, de... Si son creyentes de la creación o si no de la naturaleza o de la vida. Esta neurona tiene un objetivo en su vida que es, como toda célula, sobrevivir, ¿sí? Tiene que vivir la mayor cantidad de tiempo. Y esta neurona tiene funciones individuales, ¿sí? Pero gracias a esta neurona que vive sola en el cerebro de cada uno de nosotros, nosotros somos nosotros, ¿sí? Porque estas neuronas lo que hacen es conectarse unas con otras para generar... Gracias. 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 La consolidación. ¿Saben que la consolidación es un proceso en el cual nosotros guardamos información? Esa consolidación, que en algunos momentos se pensó que iba a ser inmediata, que esas conexiones se formaban de alguna manera y se establecían, lo que se sabe en la actualidad es que este proceso de consolidación dura 12 horas. Por lo cual eso es absolutamente fascinante. Porque quiere decir que lo que ustedes le enseñan a un chico, por ejemplo, hoy le dicen vamos a aprender la letra A a las 8 de la mañana, el cerebro va a terminar de consolidarlo, de guardarlo a las 8 de la noche o de la tarde. ¿Y qué le pasó al chico entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche? Cientos de miles de cosas. Aprendió otras letras, llegó a la casa, tuvo hambre, salió a jugar, se peleó con los hermanos, volvió al colegio. Le pasó de todo. Y todos esos condimentos que tiene nuestra vida interfieren sobre los procesos de consolidación. Entonces está bueno saber qué es la consolidación y de qué manera podemos ayudarla o perjudicarla. Y por ejemplo, los procesos de vocación. Los procesos de vocación están muy estudiados sobre los niveles de estrés. Se sabe desde hace muchos años, y es raro que la neurociencia no haya llegado a ninguna escuela para contarlos en esos años, que los procesos de vocación son muy, pero muy disminuidos cuando los chicos están bajo situaciones estresantes. Si yo tomo, imagínense que ustedes son todo un curso, y yo voy a tomar un examen y voy a decir, bueno, yo voy a elegir a unos cuantos, voy a tomarle a los más flojitos, a los que necesitan nota, los que necesitan nota, ¿qué van a hacer? Van a agarrarse de la mesa así, como diciendo, me van a tomar a mí. ¿Y qué pasa si yo le digo, bueno, vos, vení, pasá, y le tomo un examen, sorpresa, oral, adelante de los compañeros? ¿Qué le está pasando a ese chico? Se está estresando, pero más no poder. Entonces, es probable que el chico haya prestado atención, haya adquirido información, haya consolidado ese recuerdo, lo haya guardado, lo haya estudiado, pero ¿qué no puede hacer? Evocarlo. Son procesos totalmente distintos. Nosotros tomamos al proceso del aprendizaje en general como que esto esté incluido en ese mismo paquete. ¿Sí? Y no comprendemos que los procesos son distintos y que están sujetos a distintos problemas. Entonces, en los momentos de vocación, lo peor que le puede pasar a un chico es estar estresado. ¿Puede estar estresado que venga de casa o que se ponga a regreso por el examen? Sí. ¿Es necesario el estrés? Obviamente que es necesario el estrés. Pero lo que no necesitamos es estresarlo aún más. Si dividimos a la memoria en distintos tipos, vamos a dividir... Yo voy a elegir dos casos de esa memoria o dos tiempos. Existen las memorias de corto término, que son las que duran pocos minutos o hasta una hora. Y existen las memorias de largo término. Las memorias de largo término pueden durar días, semanas, años o quizás, no sé, toda la vida. Yo voy a contar un ejemplo que es muy personal. No sé si tengo la foto o no. Voy a contar un ejemplo que es muy personal. Yo tenía una abuela que vivió 104 años, una bocha. No sé, tenía genes de tortuga, pero mi abuela vivía súper bien, no tomaba ningún medicamento. Era muy lúcida. Y a los 102 años, para el día del cumpleaños, yo le pregunté qué quería. Y ya a esa edad, cualquier deseo de mi abuela había que cumplirlo. Nadie le podía decir no. O sea, todos nos vamos a morir en algún momento, pero casi siempre nos cuidamos. Si dice, quiero tomar vino y tiene 90 años, le decís, bueno, no tanto. Bueno, si la abuela quería vino, le dábamos vino. Si quería fumar, le dábamos de fumar. Si quería salir, la llevábamos. Y mi abuela me dijo, yo quiero ir a un lugar, a un lugar, sé que es muy incómodo trasladarme, pero quiero ir a un lugar que es a la casa donde yo pasé mi infancia. Ella estaba en una residencia, la tomamos, era muy difícil moverla, pero bueno, la subí al auto y fuimos a ese lugar. Ella recordaba exactamente la dirección del lugar. Yo pensé que estaba como tirándome cualquier dirección, pero fuimos a ese lugar y me dijo, yo en esa esquina, en esa esquina pasé mi infancia. Esa era la farmacia de mi papá, o sea, de mi bisabuelo, que era español, era de Salamanca. Mi abuela, ella ya no era una farmacia, era una pinturería, pero tenía esa forma, esa casa vieja con estilo de farmacia. Yo le creí que era la farmacia, pero me dijo algo que fue absolutamente brillante, no solamente para ese momento, que era muy emotivo, sino para entender lo que yo estaba estudiando. Me dijo, yo recuerdo que una vez subí a la terraza, a la azotea, miré el cielo y vi pasar algo que me dejó así con la boca abierta. Me dice, yo vi pasar un avión. Y me dijo, el comandante de ese avión hizo memoria y me dijo, se llamaba, creo que es Franco, Ramón Franco. ¿Sí? Y nos fuimos. Yo dije, bueno, Ramón Franco. Hay muchos casos en Argentina que se llaman Ramón Franco, se debe estar confundiendo la calle, lo que sea. Dejé a mi abuela en la residencia. ¿Y qué hace cualquier ser humano que tiene un celular a mano y una duda? Agarré y puse Ramón Franco. Y me salió un resultado que me dejó así con la boca abierta, que el avión que había pasado por arriba de la casa de mi abuela se llamaba Plus Ultra, que fue el primer avión que salió de España y cruzó el Atlántico y llegó como destino a final Buenos Aires. Era el primer avión que había sobrevolado Buenos Aires, por lo cual era un evento absolutamente extraordinario. Y el comandante se llamaba Ramón Franco, por eso lo recordaba. Ese evento es absolutamente novedoso. Por eso tenía ese recuerdo que había durado casi 90 años. Lo fascinante de eso es entender que esa conexión sináptica que tenía el nombre Ramón Franco, Plus Ultra y Avión, había durado 90 años. Hay neuronas en nuestro cerebro que están conectadas y van a durar toda nuestra vida. Y eso es interesante pensar por qué esas neuronas se quedaron conectadas y no se desconectaron y no se olvidaron. Me pasó algo más loco con este recuerdo. Esto hace un año y medio o dos. Lo conté en una conferencia en Madrid. Y conté la historia y puse una foto de Ramón Franco. Yo creo que Ramón Franco tenía algo que ver con Franco, el Franco que ustedes conocen. Lo cual no fue un buen recuerdo para las personas. Pero había otra persona, un copiloto, en la foto. Y una persona me dijo, ese es mi bisabuelo. Lo cual fue más loco aún, porque estaba contando la historia, que era bisabuelo ahí y era como todo coincidencia. Y también, como eso fue novedoso, para mí recuerdo mucho a esa chica ese recuerdo. Entonces, lo que yo les quiero contar es que un recuerdo pasa de corto término a largo término, cuando rompe con nuestra rutina, cuando es sorpresivo, cuando es novedoso. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué sucede esto? Yo les voy a contar lo que hicimos. No se asusten, pero voy a hablar de ratas y después de alumnos no se pongan mal. Pero bueno, la ciencia hace eso, sí. Yo empecé trabajando con ratas y, bueno, tengo una anécdota muy buena, que yo tenía un montón de resultados en ratas y yo quería hacer experimentos en escuelas. Y yo estaba haciendo el doctorado y no tenía el título, nada. Entonces iba a las escuelas, le golpeaba la puerta. Esto es real, lo llamaba por teléfono. Me hace una lista de escuelas, llamaba por teléfono. Yo le decía, quiero hacer un experimento a las directoras. Quiero hacer un experimento porque yo descubrí que en ratas, las ratas aprendían más cuando las sorprendemos. Y yo quiero probar eso en los alumnos. Y me cortaban, así en el instante. Así que descubrí que no tengo que decir nunca más la palabra rata, pero bueno, acá te lo estoy contando. Tampoco tengo que decir la palabra experimento en la escuela. Es una actividad. O sea, experimento es horrible. Nosotros estamos acostumbrados a decir experimento, pero no. Esto es un experimento en ratas. Y nosotros lo que descubrimos es que cuando le enseñamos algo a una rata, ¿sí? Vieron las películas donde hay laberintos y la rata tiene que encontrar una salida. Bueno, son experimentos de ese tipo. O sea, si la rata yo la pongo en un laberinto y encuentra la salida, va a tardar cierta cantidad de tiempo. Si la pongo de vuelta y sale más rápido, es que tiene recuerdo del camino. Me está demostrando que ese acuerdo no. O sea, podemos evaluar la memoria de una rata aunque no me hable, ¿sí? Vimos que a una rata le enseñábamos algo, se acordaba por poco tiempo, pero si a la rata la sorprendíamos, ¿sí? Raro. Pero si a la rata la sorprendíamos, esa memoria pasaba a ser de largo término, ¿sí? ¿Cómo sorprendemos a una rata? Es la gran pregunta, ¿sí? Bueno, es muy simple. Las ratas viven en una jaula, son criadas en un lugar donde hay muchas ratas, y nunca salen de la jaula, ¿sí? O sea, viven ahí con sus hermanos toda la vida. Es como Platón y la caverna, ¿sí? No conocen otra cosa que sea eso. O sea, si vos a la rata la sacás de la jaula y la ponés en un tacho, en un balde, a correr, es como un cambio de paradigma. Es como, no, ¿cómo existe esto? O sea, nunca lo viví. Estoy sola, estoy sola acá en un lugar. Bueno, sacar a la rata cinco minutos es la experiencia de su vida. Entonces, es muy fácil sorprender a un animal, porque es moverle la rutina. La rutina de ella es estar en la jaula, comer lo que quiera, etc. ¿Y por qué sucede esto? Y esta es la parte más abstracta y la más compleja. Pero es interesante que por lo menos intentemos, o yo le intente comunicar cómo sucede esto. Yo les dije que los recuerdos se forman en conexiones sinápticas. Significa que en algún momento, cuando ustedes están aprendiendo cosas nuevas en este momento, dos neuronas se van a conectar. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Necesito ir preguntándoles acá de rato porque soy muy inseguro. Se van a conectar. Pero yo también lo que dije fue que esa neurona no solamente genera una conexión uno a uno con otra neurona, sino que se puede conectar con otras diez mil conexiones. Entonces, una neurona podría tener diez mil recuerdos. ¿Sí? Pero tiene que tener como una señal la neurona para decir, che, yo tengo este recuerdo. ¿Sí? Y genera una señal. Que es como si fuese, acá está muy muy pequeño, pero es como si fuese una banderita. ¿Sí? Como una señal química que está diciendo, esta conexión es importante. Yo me imagino que es como los banderilleros que están en los aviones. ¿Vieron que hacen así? Como dan señales. O sea, imagínense que hay una conexión que tiene eso. ¿Sí? Entonces, mientras tenga esa banderita, esa neurona va a estar conectada y yo lo voy a poder recordar. ¿Qué pasa si esa bandera se cae? La neurona se desconecta y aparece lo que nosotros tenemos como olvido. No hay desconexión, no está el recuerdo en ningún lugar, lo perdí. ¿Sí? Eso es un recuerdo de corto término. Un recuerdo que dura pocos minutos. Un recuerdo rutinario como esa mañana del 11 de septiembre. ¿Sí? Por ejemplo, yo llegué por primera vez acá y sabía la dirección. ¿Qué significa? Que conecté esas neuronas, tenía la banderita con la dirección de aquí. En el momento que llegué, si no voy a volver, ¿qué va a pasar? Me voy a olvidar. A la media hora, a la hora me olvidé la dirección. ¿Qué significa que se desconectó? Se cayó esa bandera y se fue. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué pasa si tenemos una situación mucho más fuerte? Una situación novedosa. ¿Sí? El nacimiento de un hijo, una noticia, se corta el aire, cae granizo, lo que sea. Sí. Algo muy sorpresivo. ¿La guardamos de la misma manera? No. ¿Qué va a pasar? La neurona se va a conectar. Las neuronas se van a conectar. Van a generar esa banderita, pero al necesitar que ese recuerdo perdure por mucho más tiempo, lo que le van a decir a la célula, en realidad es al núcleo, le van a decir, mandame unas proteínas que van a servir para sostener ese recuerdo. ¿Qué significa? Que esas proteínas van a tener que ir a donde están los banderilleros para que ese recuerdo dure por mucho más tiempo. Para que existan recuerdos de largo término, tengo que tener las banderitas y le tienen que llegar todo el tiempo proteínas. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? O sea, la diferencia entre corto término y largo término es que las dos tienen banderitas, pero las de largo término tienen proteínas. ¿Se entiende hasta acá? Esas proteínas ayudan a que esa conexión siga por mucho más tiempo. ¿Qué pasa? Y ese es el salto lógico más complejo. ¿Qué pasa si, por un lado, yo tengo una situación, un aprendizaje rutinario, que solamente va a recordarse por poco tiempo, pero al ratito le doy un aprendizaje novedoso? ¿Qué van a generar? El rutinario va a generar banderitas. ¿Sí? Que se van a caer. Y el novedoso va a generar banderitas. ¿Pero qué va a pasar con el novedoso? El novedoso va a pedirle proteínas. ¿Y las proteínas a dónde van a ir? ¿A dónde hay banderitas? ¿Y ahora cuántas banderitas hay? ¿Una o dos? Dos. Entonces, ¿las banderitas dónde van a ir? ¿Van a ir a las dos conexiones? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a guardar los dos recuerdos por igual. El novedoso, que sí la necesitaba, porque era un evento novedoso, pero colateralmente voy a guardar el rutinario. El que estaba ahí se iba a perder. ¿Se entiende? Es muy abstracto y en cinco minutos es muy complejo. Pero lo que va a pasar es que un sistema va a ayudar al otro colateralmente, sin querer, de manera inconsciente. Y una situación sorpresiva, fisiológicamente, va a hacer que el recuerdo cercano a ese evento sorpresivo se guarde de la misma manera igual de fuerte. ¿Sí? Vamos a decirlo en simples palabras. Cuando sorprendíamos a una rata, no solamente guardábamos esa sorpresa de manera muy fuerte, sino todos los eventos cercanos. Exactamente igual al 11 de septiembre. Exactamente igual al día que España salió campeón de la Copa del Mundo de fútbol. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa final? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde los festejaron? Sí. Porque nunca habían salido campeones del mundo. No estoy haciendo una crítica, sino porque fue la primera vez. No, no, en serio. Si hubiese... Yo soy de un club de fútbol que nunca sale campeón. Y la única vez que salió campeón la recuerdo enormemente. No es lo mismo para un hincha del Real Madrid que sale campeón muchas veces porque ya es rutinario salir campeón. ¿Entienden? Recordamos las excepciones. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el...? ¿Cuál es lo que quisimos hacer en las escuelas? Y eso es el paso como más importante para contarles. Lo que quisimos hacer es tratar de... Esto es un chiste muy local, pero esto es una novela que había en Argentina hace muchos años. Esta es una maestra y esos son los alumnos. Era como una novela sobre las clases. Le iba muy bien. Yo lo que planteo es que la escuela ha cambiado muchísimo, pero en realidad no cambió nada. ¿Sí? O sea, cambiaron las maestras, cambiaron los cursos, cambiaron la metodología, cambiaron los chicos, cambió la sociedad, cambió internet, hay modernidad, hay un montón de cosas. Pero la escuela, la enseñanza, por lo menos en Argentina, es muy similar a hace muchos, pero muchos años. ¿Sí? Siguen los mismos patrones. Y nosotros sabemos muchísimo acerca de... Nosotros, los científicos, sabemos bastante acerca de cómo funciona el cerebro. Y podríamos aportar un poquito, no como una forma de bajar línea, sino para aportar y discutir. Y ponernos un poco de acuerdo y compartir datos. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos básicamente fue el experimento en ratas. Si lo quieren llevar al lado más extremo y horrible. O el experimento de las torres gemelas, que también es horrible porque tiene una carga negativa. Pero sorprender a los alumnos dentro de las clases, obviamente, con situaciones positivas. No vamos a sorprender a los chicos con algo negativo. ¿Sí? Y lo que hicimos era... O sea, el trasfondo del experimento, se los voy a contar porque estoy lejos de mi país. Yo trabajo en un laboratorio donde se trabaja con ratas. Y cuando quería hacer un experimento en seres humanos, me dijeron, ok, hacelo, pero no te vamos a dar cero de presupuesto. ¿Sí? O sea, es un problema tuyo. Si vos querés trabajar con alumnos, conseguite tus fondos. Entonces, yo no tenía fondos para hacerlo y tenía que hacer una sorpresa. ¿Sí? Dentro de un aula. Y lo único que hice hacer, es hacer una clase de ciencia. Entonces, tomamos a los chicos en el medio de la clase y les damos una clase de ciencia sorpresa. ¿Sí? Es algo que no es wow, pero rompe con la rutina, ¿sí? De los chicos. ¿Cuál era la planificación de la actividad? Usábamos cuentos. Cuentos que están en la literatura, que los chicos no habían conocido. De la siguiente manera. Imagínense que hay dos divisiones, no sé cómo lo llaman aquí, dos divisiones iguales. ¿Sí? Que están en aulas distintas. Una A y otra B. ¿Sí? Entonces, teníamos dos cuentos que eran exactamente iguales. Tenían la misma cantidad de hojas, los mismos personajes, la misma cantidad de palabras. Ya habíamos testeado que tenían el mismo grado de dificultad. ¿Sí? La maestra A llegaba a la clase. Eran chicos de entre 7 y 10 años. Donde es normal, por ejemplo en Argentina, que las maestras les lea cuentos. ¿Sí? No es algo extraordinario. Entonces, la maestra llegaba y le leía este cuento. Y la maestra del grado B, le leía el otro como parte de la clase. ¿Sí? ¿Qué esperábamos? Que a las 24 horas, o sea, al día siguiente, le íbamos a dar una evaluación sobre qué recordaban de este cuento. No hacían más que escucharlo los chicos. No se trabajaba el cuento, nada. No escuchaban ni nada más. Lo que esperábamos es que cuando les tomen la evaluación, les vaya mal. ¿Sí? No porque somos malos, sino porque queríamos mejorar eso. Entonces, la evaluación era muy, pero muy compleja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a las dos semanas, dos o tres semanas, o sea, cuando los chicos ya se habían olvidado de ese cuento, cruzábamos los cuentos y la maestra le leía el otro cuento. Pero lo asociábamos con esa clase novedosa. ¿Sí? La maestra le leía el cuento, seguía un tiempo determinado, lo sacábamos del aula, lo llevábamos al laboratorio, a un patio, a otro lugar, y le dábamos esa clase novedosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Y lo que esperábamos es que al otro día, utópicamente, ese rendimiento de esa evaluación mejore. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Usamos cuatro tiempos de separación, en principio. Porque lo hicimos en escuelas que tienen un solo turno. ¿Sí? Entonces, hay más o menos cuatro horas de separación entre que ingresan y salen. Entonces, hicimos cuatro tiempos distintos. Los cuatro tiempos fueron los siguientes. Fueron cuatro horas antes, o sea, apenas los chicos entran, se les da la novedad. Y a las cuatro horas se les da el cuento. Una hora antes, se le da en algún momento de la mañana o de la tarde la sorpresa. Una hora después el cuento. Y después, una hora después o cuatro horas después. Cuatro tiempos que no son arbitrarios. Tienen una lógica fisiológica. Pero son cuatro tiempos nada más. Y lo comparábamos contra un grupo control que no tuvo novedad. ¿Sí? Que solo se les leyó el cuento. Y los resultados son los siguientes. Acá lo que tenemos es la memoria. Nosotros le pusimos índice de memoria, pero en realidad es el rendimiento de las evaluaciones. ¿Sí? Y los cuatro grupos. Y lo que observamos es que la memoria o el rendimiento de esas evaluaciones aumentaba significativamente, o sea, mucho, alrededor de entre el 60 y el 65% cuando sorprendíamos a los chicos. ¿Qué condimentos tiene la sorpresa? Que es muy simple. O sea, la sorpresa dura pocos minutos, es fuera del aula, la de una persona externa, pero es algo muy simple que lo podría hacer la escuela. Lo que es más interesante es que cuando se dan cuatro horas antes o cuatro horas después, esa novedad no tiene ningún efecto. Vuelvan al evento del 11 de septiembre del 2001. Recuerdan las cosas cercanas que sucedieron, pero no recuerdan todo lo que hicieron en el día. ¿Sí? Nos acordamos lo cercano a la sorpresa, no lo lejano a la sorpresa. Lo que es aún más interesante es esto. Voy a tomar un poco de agua. Las evaluaciones estas tenían tres grupos de preguntas. Preguntas que eran muy fáciles, preguntas que eran más o menos fáciles y preguntas que eran muy complejas. ¿Sí? Las preguntas muy, pero muy, muy, muy fáciles son las preguntas, por ejemplo, cómo se llamaba el personaje, cómo terminó la historia. Algo muy obvio, que nos daban un parámetro si los chicos prestaban atención o no. Esas preguntas siempre estaban a tope, no mejoraron nada. Las preguntas intermedias eran cómo era el desenlace, cosas un poco más complejas, mejoraron un poco. Pero lo importante y lo más interesante es que las preguntas más, pero más difíciles, perdón, que solo las respondían el 20% de los alumnos. Imagínense que si ustedes son todos, la división es las dos primeras hileras. Cuando nosotros sorprendíamos a los chicos, esa mejora llegaba al 250%. O sea, no solamente se acordaban las dos primeras hileras, sino hasta más de la mitad del salón. Lo que hacíamos era forzar, de alguna manera, a que esas respuestas muy complejas se fijaran. O sea, esto es efectivamente el resultado de la sorpresa. Si lo tomábamos así al azar, podría ser un experimento medio de casualidad. Pero este grupo, o este experimento, fue hecho en 1.600 chicos de 8 escuelas diferentes, de 8 niveles educativos distintos, de 8 barrios distintos, de 8 niveles económicos distintos. En todos momentos distintos del año, ¿sí? Y siempre dio exactamente igual. Al momento de hoy, no está publicado, pero hemos llegado más o menos a 8.000 alumnos, las cuales observamos siempre lo mismo, en distintas edades, por lo cual es bastante sólido. Más sólido, si lo sumamos a los resultados de las ratas, da exactamente lo mismo en ratas que en nosotros. Entonces, evolutivamente, tenemos un sistema fisiológico que funciona bastante parecido. Lo que hicimos posteriormente... Yo tengo que terminar, tengo 5 minutos. No sé si la conocen, es una figura muy conocida en psicopedagogía o en TED. Se llama figura de Rey. Es un dibujo, ¿sí? Un dibujo de figuras geométricas, que no tiene nada que ver con el aprendizaje de literatura. Porque puede ser que en la literatura uno se podía cuestionar... Bueno, hay chicos que los padres les leen cuentos todos los días. O hay chicos que les gusta más la literatura. O hay chicos que les imaginan más. Bueno, esto es una memoria absolutamente visual, que se desprende de todo eso. Bueno, nosotros modificamos la figura del Rey y observamos que también la novedad ayuda a consolidar esta figura. ¿Sí? Que no tiene nada que ver con la literatura. Por lo cual, debería ser distinta... O sea, la novedad no solamente ayudaría a los cuentos, sino que ayudaría a la parte gráfica. Las escuelas secundarias... Perdón esta foto. Lo que hicimos fue casi lo mismo, pero sumamos algo un poquitito más interesante aún. Que es que lo hicimos inmediatamente antes o inmediatamente después. Cuando nosotros contábamos los experimentos, muchos maestros nos decían Sí, yo doy una clase vestida de payaso. O yo me paro arriba del banco. O yo los llevo a otro lugar. Y eso en realidad funciona, pero funciona un poco mal. ¿Por qué? Cuando ustedes se sorprendieron el 11 de septiembre del 2001 viendo esa imagen, ¿les dio el cerebro para moverse un cachitito y ver lo que pasaba a su alrededor? La novedad genera tanta atracción a nuestro cerebro que les prestamos solamente atención a la novedad. Es por eso que si yo me visto de payaso, los chicos van a estar pensando más en la sorpresa de la maestra de payaso que en el contenido. Por eso hay que separarlo. ¿Sí? Y eso es lo que observamos. Cuando la sorpresa se da inmediatamente antes o inmediatamente después, no tiene ningún efecto. No hace nada. ¿Sí? Si queremos sorprender a los alumnos, si queremos innovar, si queremos hacer una gracia, si queremos llevar a otro lugar, separemoslo aproximadamente entre media hora y una hora. ¿Sí? Y lo más importante es que esto no solamente lo evaluamos al otro día, porque no debería tener como mucho sentido si lo evalúo al día siguiente para la educación. Porque lo único que estoy evaluando es que se lo acordó al día siguiente. Lo más importante es que retengan esa información por mucho más tiempo. Y lo que hicimos fue evaluar a los 45 hasta los 120 días y observamos que los alumnos que habían tenido la sorpresa, esas temáticas que habían sido sorprendentes estaban mucho más arriba. O sea, cuando sorprendo más, guardo más, no solo en el periodo corto, sino por mucho más tiempo. Y ahí es el enganche que yo quiero dar a ustedes con respecto al aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué es aprender? Es difícil definirlo y no lo voy a definir yo, que no sé. Lo explicó un poco más. Lo explicó mucho mejor Carmen. Yo no digo que la memoria sea necesaria, esté al mismo nivel que el aprendizaje. No. Lo que sí digo es que la memoria es necesaria para aprender. ¿Qué significa? Que si yo tengo más retención de esa información, como la niña en el tsunami, eso que evocó es un aprendizaje. Pero también es memoria. ¿Sí? Si no recordaba esa clase y si no recordaba esos patrones, no hubiese podido evocar ese recuerdo y poder diagramar esa salida al hotel. ¿Sí? Entonces, en algún punto, cuando yo mejoro esa memoria a esos alumnos, yo les voy a dar la posibilidad de esos chicos de tener esos recuerdos de manera mucho más fresca para poder conectarlos, de manera inteligente o no, con otros vínculos. Es por eso que a veces, en la actualidad, y a mí me preocupa muchísimo, no consideramos que esos recuerdos sean importantes adentro de nuestro cerebro. Nosotros creemos, y ahí es un error muy grave a nivel tecnológico, que aunque esté la información en algún lado, es óptimo para el chico. Y eso está fisiológicamente mal. ¿Sí? Que el chico tenga acceso a la información en una computadora, en Google, en un teléfono, en lo que sea, no significa que esa información le sea útil para el aprendizaje. Está. Pero la tiene que incorporar. ¿Por qué? Porque se descubrió, desde hace unos pocos años, que los procesos de aprendizaje y memoria generan redes neuronales nuevas. Cuando yo aprendo, armo una red de neuronas un poco más grande. ¿Qué pasa si yo me quedo tranquilo y digo, bueno, ¿para qué voy a estudiar algo si sé que Ramón Franco me lo da al celular? ¿Sí? Porque en un segundo puedo acceder a esa información. Ese recuerdo, ¿dónde está? ¿En mi cabeza o en la red? En la red. ¿Sí? Es poco probable que si está en la red y no lo incorporo de una manera educativa, siempre quede aquí. Lo que se descubrió, y lo que se sabe, es que los chicos que utilizan mucho internet en las escuelas son muy buenos accediendo o recordando las rutas de información para llegar a esa información, pero no para tener esa información. Sabe cómo llegar a ese dato, pero no sabe el dato. Y eso, en algún punto, donde la información es tanta, es muy grave. ¿Saben por qué? Porque me pongo a pensar en nuestros abuelos, o quizás en nuestros padres, o en nuestra infancia. Cuando queríamos acceder a una información, teníamos que ir a una biblioteca, ir a buscar una ficha, leer mucho el libro, recordarlo, tomar nota, devolver el libro a la biblioteca y llevarla a casa. Todo ese proceso, que era arduo y aburrido, generaba un proceso cognitivo dificultoso, en el cual tenemos que leer un montón de cosas y que quede algo. ¿Cuál es la diferencia? Ese dato, yo me lo acuerdo, ni siquiera puedo saber, tengo que saber la palabra. Recuerda un cachitito, me lo completa y ya lo busca. Todo ese acceso rápido de información, hace que esa información quede en el celular. Por eso la tecnología y la educación, en algún punto, están de la mano, pero lo estamos utilizando mal. Porque no consideramos que necesitamos, sí o sí, incorporarla de otra manera. Esos recuerdos y esa memoria, para que pueda ser vinculado en un proceso de aprendizaje, tiene que estar acá adentro, ¿sí? Si no, no hay redes de comunicación. Hay muchísimos trabajos en estudiantes universitarios de todo el mundo, donde se compara los aprendizajes con chicos en una computadora, y en chicos que no tenían dónde anotar. Y cuando sabés que la información se va, se fuma, las guardás con mucho más fuerza. Imaginate que vas a un lugar maravilloso y te olvidaste del celular y la cámara, ese día vas a tener muchísimos más recuerdos que si estás todo el tiempo sacando una foto con un japonés filmando por todos lados, como un turista japonés. Bueno, tengo muchísimas más cosas para contarles, pero voy a esperar un momento para retomar. Es importante entender, de alguna manera, y cierro con esto, que la ciencia parece muy alejada del sistema educativo. Parece muy alejada porque la vemos desde una perspectiva un poco arcaica, un poco vieja. En realidad, la ciencia tiene que estar, de alguna manera, ligada a la educación. En algún momento, pensar en un gabinete pedagógico, o en un gabinete psicológico, o en un grupo de gente que ayuda a mejorar técnicas educativas dentro de la escuela fue rarísimo. Porque la didáctica es otra cosa. Entonces, tenemos que modificar el paradigma al cual entendemos no solamente la ciencia, sino la educación. Si no, nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer dos cosas en planos absolutamente paralelos, que si no se unen, perdemos todos. Hay muchísimos investigadores en Argentina, en España y en el mundo que están estudiando temas vinculados a la educación. Pero esos temas muy pocas veces llegan al sistema educativo. Y hay una demanda educativa de innovar, de generar contenidos nuevos, de saber cómo mejorar las clases, pero nunca llegan a los docentes. Entonces, si no se generan estos vínculos y estas relaciones, que es por eso que me pone tan contento estar aquí, es muy difícil que podamos crecer y mejorar las clases. Así que, vamos a seguir en el taller de después del mediodía. Y les agradezco la atención. Y pese el calor, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.